Ahora también del gusano barrenador que sigue siendo una alerta por emergencia, pero también ya se sabe que por parte de las autoridades ha confirmado que se ha importado 13 millones de moscas machos para su eliminación. Nosotros nos encontramos ahorita movilizándonos en el departamento de Izabal, exactamente en los municipios de Amates, Puerto Barrios y Morales. Nuestro propósito es identificar hasta dónde ha avanzado la mosca de gusano barrenador y continuar haciendo los diagnósticos de campo. Eduardo, tenemos aquí algunas muestras de gusano barrenador. Yo mostraba al inicio de este enlace estos que son ya gusanos, pero hay diferentes fases y nos puede hablar respecto a eso. Es correcto. Ahorita les puedo presentar aquí, por ejemplo, tenemos un estadio, una larva estadio 3, una larva estadio 2 y tenemos otra larva estadio 2 también y hay una pequeña que es estadio 1, las cuales son las que ovoposita la mosca al momento de encontrar una herida fresca y que causan las heridas severas en los animales. Eduardo, hubo un dato interesante que es bueno compartir con los guatemaltecos que dentro de la medida de prevención ustedes están importando moscas, así como lo escucha amigo televidente. Se hace una importación de moscas hacia los municipios afectados. ¿En qué consiste esto? Ya van más de 13 millones de moscas importadas. Es correcto. Al día de hoy se han importado 13.8 millones de moscas que se han dispersado siempre en el departamento de Izabal, en los municipios de Amates, Morales y Puerto Barrios. La mosca estéril se está dispersando en estos momentos a concentración 10 a 1 y el propósito es de que la mosca estéril copule con la mosca de campo, la mosca silvestre y los huevos que pueda producir y depositar en la herida no nazcan y así se controla y se baja la presión de la mosca silvestre. Este tema de prevención a través del mecanismo de moscas es bastante llamativo, sobre todo porque estas moscas llegarán hasta estos lugares en donde ustedes tienen contemplado. ¿Cuál es la recomendación que ustedes dan a las personas de esos lugares al ver las moscas en su hogar? Claro, en primera instancia que no teman, la mosca es estéril, no provoca ningún efecto dañino a la salud del humano. Esta es única y exclusivamente para atacar o contrarrestar la mosca silvestre que hoy por hoy se encuentra en los municipios. Vale la pena mencionar que también el gusano barrenador del ganado afecta a otras especies más, todas de sangre caliente, desde gallinas hasta ganado, caballos, puede afectarlos también. Incluso al ser humano, lo cual hay que tener mucho cuidado con las heridas frescas o las heraciones que puedan tener cualquier animal e incluso el ser humano.